Miembros de la Asociación de Colonos y Comerciantes bloquean la avenida Colegio Militar en Buenavista en protesta por cortes en el suministro de energía eléctrica en los pozos de agua. Los inconformes señalan que en diferentes colonias de Cuernavaga, como Atzingo y Buenavista, entre otras, ya hay suspensión de bombeo del vital líquido, lo anterior a pesar de que los usuarios sí han pagado los servicios según refirieron. También advierten que se trata de presidentes del Consejo de Participación Social, además de señalar que si no se reanuda la energía, realizarán la toma de oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. Hay cortes en varias colonias y lo que pasa es que nos estamos quedando sin el vital líquido. No se vale que nos acaban de comentar CFE que ya venían a reinstalar aquí el agua, la luz, perdón, y no han llegado. Nos encontramos ya bloqueando y esta persona que está aquí de la camioneta nos avienta el carro queriéndonos también atropellar. Por eso ahorita la camioneta la tenemos aquí detenida, no las estamos dejando ir. Ya ahorita ya empezaron a cortar CFE los pozos de agua. ¿Qué culpa tenemos nosotros de CFE venga y corte el vital líquido que nos hace falta en diferentes colonias? Lo que sí le pedimos a CFE es que no se meta a hacer cortes porque ya cortaron aquí, ya fueron a cortar a Pasoatzingo y están haciendo cortes. Nosotros como ciudadanos que nos interesa que CFE ande con sus cosas de cortarnos. Ellos tienen que respetarnos, ¿por qué? Porque tenemos que tener el vital líquido que es necesario todos los días. Con información de Tlaoli Preciado, La Unión de Morelos.